¿Qué es el lugar de la ciudad? 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 De alguna manera hay que estar presente más en estos tiempos donde uno está más tiempo en casa y por ahí tiene más tiempo para dedicarle a la lectura. ¿Qué es el lugar de la ciudad? ¿Qué es el lugar de la ciudad? ¿Qué es el lugar de la ciudad? ¿Y el público en general? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo entra? En el público en general nosotros subimos los enlaces de las actividades a través de las redes y por WhatsApp. Esto hacemos también los enlaces, los links para poder ingresar a la sala por Zoom. Tenemos el programa, además de los links, los vamos mandando todos los días para que no se mezclen día a día de acuerdo a las actividades, mandamos los links de acceso a las distintas charlas. Y además talleres. ¿Y yo la quiero ver en Facebook Live, por ejemplo? Sí, hay algunas actividades que se suben en vivo por el Face. La página del Face se llama Feria del Libro de Marcos Paz y la de Instagram de la misma manera. Es Feria del Libro de Marcos Paz. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y esto dentro de qué horario se es? Es desde las 14 hasta las 17 horas. Tenemos tres actividades por día. Ajá, ajá. Bueno, y actualmente, ¿dónde se hacía el Marcos Paz? Bueno, la Feria del Libro fue rotando en diferentes lugares y el último lugar que lo fuimos haciendo fue en el Cine Teatro Roma, que tiene adelante un jardín bastante interesante en cuanto a la dimensión de espacio, el escenario. Que, bueno, se viste de gala al recibir cada uno de los autores. Nosotros hemos recibido a Liliana Baudoc, a Graciela Vialet, Sandra Siemens. O sea, muchísima gente ha participado y forma parte de esta feria. En algunos casos, cuando los escritores son de otras provincias y debido a los costos para trasladarlos y demás, hemos hecho videoconferencia en el teatro, que resulta tan enriquecedora como cuando la persona viene en vivo. Pero, digamos que ya nosotros tenemos cierto conocimiento del uso de la tecnología para acercar a los distintos actores que tienen que ver con el libro, la producción del libro, de la lectura y la escritura. Claro, y por suerte también están en un municipio que le presta mucha atención a todo lo que tiene que ver con la cultura, a lo que tiene que ver con la promoción, inclusive, de artistas de Marco Paz. Sí, por suerte, todos los años, año a año, el municipio nos brinda no solo una ayuda económica, sino que también todo lo que tienen a disposición para que la feria se lleve a cabo. Ya sea desde el lugar como lo que tiene que ver con la cocina, ¿no?, de la feria, que es sonido, mobiliario, todo lo que tiene que ver con la organización, ellos siempre están presentes. Bueno, te agradezco muchísimo, Patricia, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer una cosa, ya que a mí me gusta mucho, Marco Paz, ya lo dices, ¿no? Lo digo en serio. Por eso, para despedirte, vamos a pasar a un tema musical que seguramente conoces al autor y al intérprete, que es Pablo Marletti, un artista de Marco Paz, justamente. Así que, bueno, con la música de Pablo Marletti, te despido y te agradezco mucho y que tengan mucho éxito en esta feria. A ustedes por conectarnos y difundir esta gran actividad que es promocionar la lectura y llegar a todos las personas posibles. Bueno, muchísimas gracias. Era Patricia Lombardía, docente de lengua y literatura, profesora de la Escuela Técnica de Marco Paz, y una de las organizadoras, desde la primera vez que organizaron el libro en la ciudad de Marco Paz. Gracias. 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 Gracias.